Hemos luchado contra un sistema, un sistema duro y brutal, un sistema que no he encontrado en mí ni un euro más, ni un bien más, ni una cuestión material más de las que he declarado constantemente que tengo y que sepan que tengo menos que lo que tenía cuando llegué. Lo han intentado por todas partes, por todos los medios y no han conseguido encontrar nada. Ese sistema brutal está a punto de caer en las elecciones democráticas que próximamente se van a realizar en nuestro país. Pues bien, voluntariamente ofrezco este sacrificio personal para que Mariano Rajoy sea el próximo presidente del Gobierno, para que el Partido Popular gobierne España y para que España sea esa gran nación que los españoles queremos. Un sacrificio personal y un sacrificio político y familiar. Dejo la presidencia de la Generalitat, la dejo en este mismo instante, inocente, completamente inocente de las barbaridades que durante estos años se han dicho de mí. Como las otras tres personas que están también en un mismo absurdo, brutal proceso que nadie entiende, que nadie comprende, que es falso y que el día de mañana muchas personas, no como yo, tendrán que bajar la cabeza por la barbarie que durante estos años han ido cosiendo para intentar tapar la ilusión democrática, legítima y de libertad del pueblo al que represento, que es el pueblo valenciano. Lo hago también a favor de la Comunidad Valenciana. Estoy harto, completamente harto de que cuando se hable de la Comunidad Valenciana no se hable de nuestra gente, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra industria, de nuestro turismo, de nuestro futuro, de nuestra proyección, de nuestra grandeza, allá los miserables que no han sabido ver en nuestra tierra un proyecto de futuro y que no han llegado a entender lo que durante todos estos años hemos conseguido, ser los mejores, los primeros, el mejor ejemplo de gobierno y de proyecto colectivo.